Gracias por continuar con nosotros. Son las 7.22 de la mañana y condiciones despejadas es lo que tenemos esta mañana en mayor parte de nuestra región. Vamos a acercarnos un poco sobre lo que es la zona costera. Podemos ver todo ese cielo despejado, no se registra lluvia en ese en este sector. Vamos a dar paso a lo que es el pronóstico de hoy. Las temperaturas agradables durante horas tempranas de la mañana, muy normales, 75 grados, pero ¿qué pasará más adelante? Bueno, esas temperaturas aumentarán de manera muy importante a casi los 100 grados alrededor de las 2 de la tarde, 2 entre 2 y 3 estaremos con nuestra temperatura más calurosa, así que hay que tener mucha precaución y beber muchos líquidos si ustedes van a estar expuestos a lo que es los rayos solares. Bueno, más adelante ya para las 10 de la mañana, alcanzando los 91 grados, eso es algo, un indicio de que el día será bastante caluroso y para las 6 de la tarde vemos que aún nos continuaremos con esos 96 grados, 93 para las 8 de la noche. Usted puede revisar toda esta información si descarga la aplicación KRGV Weather, ahí tendrá todo esto que ve en pantalla y radares en vivo, así que es muy importante que también lo pueda tener con consigo en su teléfono celular. El lunes y martes condiciones secas para lo que es cuestión de posibilidad de lluvia, pero para el miércoles y jueves aumenta un 30 por ciento, sobre todo en algunas zonas como lo que es el área de, bueno, lo que es la zona costera, el área de Brownsville, esperamos más adelante revisar esa información. Viernes, sábado y bueno, ya el domingo aumenta nuevamente un ligero 10 por ciento, así que en mayor parte de la semana estaremos con condiciones secas, se descarta la posibilidad de lluvia y si llega a suceder el día miércoles un 20, un 10 ligero de posibilidad de lluvia. El monitor de sequía nos nos da este informe que tenemos mayor parte de lo que es el condado Camerón con sequía en este momento de lo más bajo, pero si vemos un cambio radical en lo que es el condado Star y parte del condado Hidalgo que se encontraban con sequía severa ya, bueno, se está descartando un poco para es para esta para esta semana. Esperamos que más adelante, bueno, así continúe. Vemos que ya para el miércoles, si tenemos esa ligera posibilidad de lluvia, estos son nuestros cuatro condados y bueno, vemos que ya para el jueves aumenta esa posibilidad de lluvia, incluso hasta el día del lunes podemos ver algo de lluvia sobre lo que es la zona costera y bueno, vamos a continuar con más información con mi compañero Jeffrey que que nos tiene información que tiene que ver con lo que es lluvias y agua de que nos tienes que hablar, Jeffrey. ¿De qué nos tienes que hablar, Jeffrey? ¿De qué nos tienes que hablar, Jeffrey? Gracias.